¿Qué es el staking? El staking es una forma de generar ingresos adicionales a partir de las criptomonedas que ya tienes. En este caso se basa en la red Ethereum, ¿vale? Porque en la red Ethereum existe el modelo Proof of Stake para validar las transacciones. Con el modelo Proof of Stake, los nodos de la red que tienen más criptomonedas tienen una mayor probabilidad de ser elegidos para validar las transacciones y crear nuevos bloques, ¿vale? Cuando tú validas una transacción te llevas una comisión por haber hecho ese trabajo. ¿Vale? Pues al igual que en Bitcoin, los nodos, muchos nodos quieren ganar dinero minando, haciendo el trabajo para validar los nodos, resolviendo ese problema criptográfico porque van a obtener una comisión a cambio. En la red Ethereum, los nodos lo que quieren hacer es ganar dinero aportando Proof of Stake. Pero para eso, para tener la mayor probabilidad de ser tú el que acabes firmando un nodo, lo que necesitas es tener cuanto más moneditas de Ethereum, mejor. Entonces, el staking consiste en bloquear tus criptomonedas, ¿vale? Para incluirlas a un pool de liquidez, o sea, una bolsa compartida de monedas de un nodo para asegurar que ese nodo consiga el mayor porcentaje posible de Proof of Stake, ¿no? Con misiones por haber validado las transacciones y luego lo reparte en forma de intereses a toda la gente que ha aportado capital.